En medio del bosque, su base levanta una linda choza al pie de un arroyo. Ahí vive mi Amelia, mi anhelo, mi amada, todita mi dicha y tomo mi tesoro. Ahí vive mi Amelia, mi anhelo, mi amada, todita mi dicha y tomo mi tesoro. Ella nunca quiso y no ladro a nadie, su alma casta y fuera lo manchó el amor. Una tarde al verme llorando en el bosque sintió mucha pena y su amor me ofreció. Una tarde al verme llorando en el bosque sintió mucha pena y su amor me ofreció. Bendita tú serás, ama de los bosques, diosa del marquillo, bello ángel de amor. Hoy que tú la amas, tu nombre tan puro, grabaré yo Amelia en mi corazón. Hoy que tú la amas, tu nombre tan puro, grabaré yo Amelia en mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón.